¡Adiós! 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 ¡Bámbele! L adventures ¡� Y aquí no te ganes Amarías, eso me hacía De nada, te pongo ganado Y aquí no te pongo Y yo no te pongo Y ahora sí, así, así, así Amarías, eso me hacía De nada, me pongo Y ahora sí, así, ya Y a mi maria si aquí está bien Y así eu le voy a pasar por mí Y así está, ¡eh! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!